Primero es restablecer el estándar de la banca a través de lo más básico y hacer que las cosas normales funcionen. Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana. Arrancando tercera temporada, temporada de lujo con nuevos temas, con nuevos bríos. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Ori. Muy bien. Muy, muy, muy contenta, la verdad, por esta nueva temporada y que no nos corriste como a Rage. Pero estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí. Así que, pues, también con nuestro gran compañero y amigo, Caco. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí andamos. Pues, feliz porque ya pasó el tiempo de break de ese transcurso de segunda a tercera temporada. Y, pues, qué mejor que iniciar con unos temas adentrándonos a la Sfinte, que es un tema muy, muy importante que están, pues, revolucionando las finanzas hoy en día. Y yo creo que todos, absolutamente todos, debemos saber qué es lo que está sucediendo, pues, en todo este ecosistema. Aquí lo interesante es que pensamos que acabamos la temporada ya con estas conexiones en Zoom, pensando que íbamos a regresar a lo presencial, pero, pues, no. No fue así, seguimos en Zoom. Y aprovechando la magia de la tecnología, me da para mí un gusto, es todo un honor. Estamos de manteles largos justamente platicando con Norman Müller, que es cofundador de Fondeadora, que ahorita nos explicará todo este paso o toda esta historia que tiene Fondeadora desde el tema de crowdfunding hasta ahora, lo que se convirtió. Y un agente muy importante en todo este ecosistema fintech de los neobanks. Norman, ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco y equipo por la invitación. Feliz de estar acá. Oye, Norman, cuéntanos un poquito sobre la historia de Fondeadora. Si bien entendemos que antes todo este proyecto que fuimos, o al menos considero que parte de mi generación con todo el tema de crowdfunding, fuimos usuarios, también por ahí fuimos usuarios de donadora. Pero, ¿cuándo se da este cambio en el mindset o en el objetivo por parte de ustedes de convertirlo en un neobank, en entrarse en todo este ecosistema de los bancos digitales? Pues mira, yo creo que es importante contar un poco el contexto de cómo inicia este proyecto. Y no solo de cómo inicia este, sino de cuáles fueron las motivaciones que empujaron a mí y a mi co-founder a empezar nuestra primera startup. Esto fue hace 10 años. Nosotros estudiamos en la carrera de diseño, éramos compañeros. Y nos dimos cuenta que muchísimos amigos, muchísimos compañeros tenían proyectos creativos de diseño, de cine, de arte. Y no tenían el capital necesario para sacar esos proyectos adelante, ¿no? Entonces nosotros en ese momento teníamos un proyecto como de arte, diseño, que tratamos de meter a una plataforma que tal vez conocen que se llama Kickstarter. Y esta plataforma no está abierta para proyectos mexicanos. Entonces nos quedamos pensando un ratito, como, mmm, interesante. Y fue como la, no sé si fue pipanía, pero fue ver, ok, queremos meter un proyecto allá, no nos dejan. Volteamos a México, todo el mundo necesita capital, nuestros amigos necesitan, nuestros compañeros necesitan. ¿Qué hacemos? Pues hagamos nosotros la plataforma de crowdfunding. Entonces hace, hace 10 años lanzamos la primera versión de Fondeadora, que era una plataforma de crowdfunding donde el objetivo es hacer intermediación de capital, ¿no? Eres como un liquidity market donde tienes dos mercados. De una parte hay gente que quiere aportar dinero a proyectos y de otra parte hay gente que necesita capital para lanzar sus proyectos creativos, tecnológicos, emprendimiento, etc. Y, y, y es, es, es muy interesante que, que, que lo que ha pasado en el, en el sistema financiero, pues, en los últimos 10 años no ha sido tan impresionante. ¿Por qué? Porque seguimos lacking, seguimos con un sistema donde faltan muchísimas cosas básicas. En ese momento nosotros lo que hacíamos era dar acceso a capital, ¿no? Y, 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 y cuando la gente lograba tener un proyecto exitoso en la plataforma de Fondeadora, el 50% de las personas les faltaba algo para completar el proceso. Y esto era una cuenta de banco. Entonces, es, imagínate, imagínate que, que tan educado tiene que estar una persona a un mercado para subir un proyecto en una plataforma de crowdfunding, publicarlo, hacerlo exitoso, llegar a la meta. Y aún así era más fácil hacer todo este proceso, súper complejo, que tener una cuenta de banco. Entonces, o sea, había algo que no hacía sentido. Y, 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 y yo he visto una tendencia en muchos emprendedores y siempre estaba obsesionado con resolver el meta problema. Entonces, aquí, pues, el meta problema no solo es acceso a capital, sino acceso, literal, acceso al, al sistema financiero. Y, y ahí es como, como, como una nutshell, como en un, en, en, de manera muy breve, como nos fuimos transformando, como decidimos hace dos años empezar a construir este, este gran proyecto, que es el proyecto de hacer un, un sistema financiero abierto a través de un, de una, una banca digital diferente y, 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 y completamente, este, abierta para el público. Algo, algo, algo que, que a mí me sorprendió, yo, eh, cabe señalar que soy usuario de, de Fondeadora y de, de, de estos newsletters que, que mandan, eh, hay, hay uno, de un reporte que enviaron que, lo platicamos aquí en, en, en la temporada pasada, de este de, ¿por qué los millennials odian a los bancos? Totalmente. Eh, y, y, y creo que, eh, eh, hace mucho sentido esta parte tal vez de, de lo que está haciendo la banca tradicional versus lo, la nueva propuesta que tienen justamente los neobancos o los challenger banks, ¿no? Sí, fíjate que yo, yo apunté ahí algo que, que yo creo que da un, un buen auge al inicio de, de las fintech y es que han sido disruptivas directamente hacia la banca tradicional. O sea, o sea, porque entra Fondeadora con, con un nuevo modelo de negocio, entra con un nuevo diseño y con una nueva solución. Eh, aparte, pues, de que también no te están empalagando como lo puede hacer una banca tradicional. O sea, yo creo que eso es sumamente abierto. Al menos es lo que a mí me encantó. Yo me entré por Fondeadora y yo me acerqué y me dieron una solución en un lapso menor a 24 horas. Entonces, es una industria también que ha creado mucho valor para nosotros como clientes y, pues, que han sabido transmitir ese, ese valor que, que se tiene. Sí, hay muchas formas de entender, de entender el problema en México, ¿no? O sea, para, para irnos un poco a números, pues, el 50% de los mexicanos no tienen cuenta bancos, 50%. Si ves a cualquier otra industria, imagínate algo tan básico como tortillas. Si el 50% de los mexicanos no tienen acceso a tortillas o la canasta básica, México estaría catalogado como un estado fallido. Pero como es el sistema financiero, como es, este, un, 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 un sector de la iniciativa privada que ha estado protegido por, por el gobierno durante los últimos 100 años en México, 500 años en el mundo. Pues, no importa, está bien, ¿no? Está, está bien que no, que no haya acceso. Entonces, te, estas cifras, primero, te, te permiten darte cuenta de la gravedad del problema. Bueno, la primera pregunta es, pues, ¿por qué no se están bancarizando las personas? Eso es lo que te voy a comentar, que ustedes que han detectado con esto de esa barrera ya de manera personal, cada mexicano, ¿por qué no tiene una cuenta bancaria? Sí, yo, yo creo que da en función, o sea, escucho muchos comentarios de banqueros tradicionales que dicen que la gente no se quiere bancarizar porque no quiere fiscalizarse, no quiere reportar al SAT, etc. Yo no me la creo, ni siquiera están pensando en eso. O sea, yo creo que va más en función a cómo se estructura la estrategia de marketing y de adquisición de clientes de los bancos tradicionales. ¿Por qué? Porque los bancos tradicionales tienen una estructura de costos muy pesada, muy costosa, con miles o decenas de miles de sucursales. Y donde darle servicio a una persona es muy caro, entonces no le están mercadeando al tipo de usuario que tiene ciertos unit economics de transaccionalidad, de depósitos en la cuenta, que no les funcionan sus modelos de rentabilidad. Sé que di una respuesta muy compleja, pero ahí es donde está, yo creo que realmente la respuesta. Con un banco digital, pues, ¿qué pasa? Pues, que nosotros en Fondeadora, pues, ahora estamos dando el acceso a una cuenta de depósitos y una cuenta de ahorros, ligado a una tarjeta de débito, que es completamente gratis para el usuario. Como decía el compañero, en 24 horas abres tu cuenta y tienes tu tarjeta en tu casa. O sea, la abres en 5 minutos y tienes en 24 horas tu tarjeta en tu casa. Y que sea esto completamente gratis para el usuario, muchas personas les salta, ¿no? ¿Cómo logran que sea gratis? Pues, es sencillo. Cuando todo es digital, cuando todo es realmente pensado en tecnologías de último nivel, pues, es mucho más barato darle servicio a un usuario. ¿Por qué? Porque realmente nosotros nos quedamos con la idea de que el dinero, pues, necesitas bóvedas, necesitas camiones para moverlo. Pero no es cierto. Solo el 5% del dinero en el mundo es efectivo. El 95% del dinero en el mundo es electrónico. Entonces, eso te lleva a la siguiente pregunta. ¿Realmente qué es el dinero? El dinero es electricidad que va en bandas magnéticas, que se transforma en unos ciceros, en pequeñas descargas, en servidores en el mundo. Realmente eso es el dinero. Y cuando entiendes eso, pues, te das cuenta que a través de herramientas digitales puedes, primero, dar el mejor servicio del mundo y, después, transformar en una industria como la banca. Entonces, ese es un poco el análisis que tienes que hacer cuando quieres bancarizar. Y es un análisis complejo con una respuesta sencilla, que es, al final, tenemos que transformar una industria que no se ha transformado en los últimos 500 años. Oye, retomando y regresando en la historia de Fondeadora, de cómo da el brinco a una fintech, a un neobank, perdón. ¿Cómo fue esta parte de empezar a fondearse? ¿Va la redundancia? ¿Cómo empezaron a fondear a Fondeadora? ¿Cómo fue este camino del emprendedor de conseguir capital? Pues, mira, nosotros, en 2016, la primera versión de Fondeadora, la vendimos a un jugador internacional de crowdfunding, que se llama Kickstarter. Que fue muy emocionante, porque quienes nos inspiraron en ese momento son, al final, los que se convierten en nuestros socios. Y con esa historia, pues, ahí lanzó Kickstarter en México, y hasta hoy opera, y somos advisors de la empresa. Pero después de eso nos quedamos, mi socio y yo, mi co-founder y yo, pues, primero desempleados, y después preguntándonos cuál era el siguiente paso. Y aquí es cuando nos obsesionamos con resolver el meta problema del acceso al sistema financiero en México y en América Latina. Y, bueno, primero te pones en la cabeza una meta muy compleja, muy, muy difícil. Y luego te preguntas, ¿cómo lo voy a hacer? Necesito mucho capital para lograr. Y lo interesante es que en México el caminito para levantar capital a través de fondos de venture capital, de ángeles inversionistas, como que no es tan claro, ¿no? Como que nadie sabe hacerlo bien, como que no hay guías realmente. Si ven, son limitadas las empresas que han levantado una ronda semilla y una serie de apps, ni se diga, ¿no? Creo que probablemente tech companies, va a haber 15, 20 empresas en México que han seguido este proceso, tal vez 25. Entonces, solo hay 25 founders que ya llevaron acabo el proceso en un país de 130 millones de habitantes. Entonces, la información es muy limitada, pero básicamente, o sea, yo diría que lo que tienes que entender es que no te puedes ir a medias. O sea, es tan complejo construir una empresa de tecnología de alto nivel que necesitas mucho capital, necesitas partners enormes. Y solo vas a conseguir este tipo de partners si te vas con el proyecto más ambicioso que puedas construir. Y a buscar literalmente estos partners, si es necesario, a Silicon Valley y establecerte ahí un par de meses para conseguir estos partners. No va a pasar si tienes una visión que no, diría que no te da miedo de lo ambiciosa que es. Y yo creo que ese es el primer paso, tener una ambición enorme, comunicar esa ambición enorme y empezar a buscar a los partners con esa ambición enorme. Oye, pero así, el reto, si tú ahorita platicaras con un emprendedor, así, ¿cuál sería ese primer consejo que le das con todo este tema de buscar fondeadores, de buscar capital ventures o capital así semilla? Yo creo que el primer consejo es, me diría, busca a alguien que ya lo hizo y que te ayude durante el proceso. Hay tantos pasos que si quieren podemos desglosar todos los pasos uno por uno para lograr una inversión desde Ángeles, desde fondos de capital semilla, desde fondos de un poco más grandes de serie A, serie B, que son contraintuitivos, que es muy difícil compartir toda esta información en 20 minutos o media hora. Pero si quieres te doy un par, ¿no? Entonces, un ejemplo de un consejo contraintuitivo es que tienes que ser súper seguro de ti mismo y tienes que ser hasta mala onda y mamón con los fondos para que te inviertan. Entonces, nosotros como mexicanos siempre llegamos muy agachados, siempre llegamos como a pedir un favor. Y vamos a decir, acabamos correos con Francis, como Limosneando prácticamente, ¿no? Vamos a limosnear. Y piensen ustedes, ustedes no invertirían 50 mil pesos en alguien que le está pidiendo un favor. No, ustedes quieren invertir en ese emprendedor que los ve directo a los ojos y les dice, yo estoy construyendo a Bill & Bar Company de esta, esta, esta y esta forma. Estoy hablando con 100 fondos. Y estos 100 fondos ya 5, 100 fondos ya 5 están interesados. Y no sé si hay espacio para ti, porque lo que quiero hacer es grande y no te doy suficientemente comida a esto. Y es contraintuitivo, porque nos enseñan a limosnear y nos enseñan a acercarnos agachados y a pedir como un favor para que le inviertan a nuestra empresa. No, no es así. Tienes que creer tu visión y tienes que comunicarla en cómo articulas la visión, en cómo te ves, en cómo presentas. Y si lo haces bien, la gente va, los fondos van a invertir en ti. Pero es este tipo de información un poco contraintuitiva que piensas que tú los vas a ofender, ¿no? Si eres un poco coqui. Pero no, tienes que ser súper coqui y súper claro con tus planes, porque la gente quiere coqui entrepreneurs que son claros con la visión que están construyendo. Quiero retomar a este odio por los bancos. Andrea, creo que es la que nos podía contar toda esta problemática que ha tenido con los bancos tradicionales, sin decir nombres, pero, y lo sigues viviendo, ¿no? O lo seguimos viviendo, porque yo traigo un problemón ahí con cierto banco. Y en esta historia, justamente será parte de la comunicación para poder platicar con ustedes con algo que pasó con Anacleta, con mi perrita, que se comió mi tarjeta, mandó en el chat, oye, pasó esto, literal, como si la tarea la hubiera comido el perro, pero fue la tarjeta de débito que la comió Anacleta. Y me respondieron enseguida y prácticamente en menos de una semana me llegó la tarjeta. O sea, creo que es el factor diferenciador que tienen ustedes, ¿no? Esta parte que estaba un poco perdida, o sea, totalmente perdida por los monstruos en las instituciones financieras, que es la atención a crédito. Andrea, ¿te podría comentar muchas de las historias? Sí, demasiado, o sea, la verdad. Pero creo que, o sea, justamente es lo que estaba diciendo Ori, o sea, de que la atención es parte muy importante de la comunicación y todas estas estrategias que, como bien los bancos, por ser de que llevan muchos años, creen que ya llevan estas estrategias súper claras y que nada más con tener una aplicación, ya, pues, sin problema, ya llegamos a los jóvenes. Pero creo que también parte importante es que no se saben enfocar, tanto los bancos como muchos negocios, exactamente cuál es tu mercado y qué tipo de estrategias vas a utilizar. Y justamente aquí una pregunta que yo tengo, que igual es un poco obvia, pero sí me gustaría como que conocer un poco de ti, ¿a qué mercado va exactamente dirigido Fondeadora? Nosotros, va a ser una rara, pero nosotros queremos hacer la cuenta de ahorros y la tarjeta de débito premium, líder en el mundo, yo no quiero hacer, y empezando con México, ¿no? Entonces, esto es un proyecto y un producto que estamos pensando para todos. Y, otra vez, te enseñan que tienes que llegar a un mercado objetivo, y definir un dicho mercado, y atacar ese mercado a través de cierto use case. Esto funciona como al inicio, cuando quieres lanzar como tu primer startup, pero cuando quieres hacer algo realmente masivo, pues tienes que pensar en, y ni modo, o sea, tenemos que siempre retomar a Steve Jobs porque lo hizo muy bien, pues el iPhone no está pensado para los hipsters o para los fresas o para este cierto estado de la república. Dijeron, ¿cómo construimos un teléfono que funciona para todos? Para tu papá, para tu abuela, para el niño. Y cuando estamos diseñando la aplicación de Fondeadora, sí lo pensamos. Y por eso, nuestros valores de minimalismo y de diseño, como dirigen este proceso de construir el producto. Entonces, nos fijamos en cosas como, ¿cómo lo hacemos tan simple para que un niño y una abuela lo puedan entender? La tipografía, los botones, cómo visualizas todas las transacciones, cómo te aparecen los colores de cada una de las tipografías, si tuviste un depósito, si tuviste un cargo. Todos estos detalles, tenemos que obsesionarnos para hacerlos simples. Y te doy un ejemplo como un poco más tangible para que entiendan a qué me refiero. En una aplicación normal bancaria, vas a ver en tu saldo, te va a decir, tu saldo es de, y aparece el número. Si tienes que decirle a la gente la frase, tu saldo es de, en la aplicación, pues hiciste un mal trabajo, porque no se auto explica por sí sola la aplicación. Tienes que casi guiar al usuario en cosas tan básicas como cuál es tu saldo en tu cuenta de banco. Entonces, la obsesión tiene que ir por allí. Y cuando la obsesión es construir este primer producto que nosotros le llamamos an outstanding basic experience, pues de ahí ya puedes construir hacia ciertos mercados. Pero lo primero es restablecer el estándar de la banca a través de lo más básico y hacer que las cosas normales funcionen. Cosas normales como una transferencia de banco. Keep it simple. Keep it simple. Keep it simple. Ese es nuestro mantra. Claro. O sea, y sí, digo, obviamente creo que es súper importante. Pero en el sentido de, no sé, personas mayores que, digo, teniendo en cuenta que es obviamente un negocio 100% tecnología y da esta parte de que, pues, es 100% tecnológico, muchas personas, al menos mayores, ¿no? Que tienen este temor de la tecnología y dejar mi dinero y este tipo de cuestiones. ¿Cómo lidiar con eso para llegar a todos los mercados? Pues me regreso un poco a, empezaste con tu pregunta sobre las, el customer service y a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Con los bancos tradicionales. Nosotros tenemos en nuestro plan de empresa, o sea, que es un blueprint que está en nuestra pared enorme. Dice, queremos construir la mejor experiencia a través de generar emociones positivas. No hay un banco en México, seguro, en el mundo probablemente, que tenga eso como pilar de lo que está construyendo. Entonces, ustedes imaginen, este, las conversaciones del consejo directivo de alguno de los bancos grandes de México. Las conversaciones, a partir de que están guiadas, pues, no a través de obsesionarte en generar emociones positivas en las personas. Están obsesionadas en mejorar cierto revenue stream 3% este mes porque quieren llegar a las metas del quarter, porque quieren sacarse su bono. Esa es su obsesión. Entonces, cuando tienes una obsesión con esas características, pues, cualquier persona de cualquier edad, con que toda la aplicación funcione de manera más sencilla y el customer service te esté dando constantemente emociones positivas, cualquier persona lo va a sentir, lo va a entender. Y cuando compartamos esa emoción positiva, lo va a compartir con alguien más. Entonces, este, no sé qué banco usan, pero normalmente en México, pues, partes de diferentes experiencias para hacer una transferencia electrónica. Las peores, necesitas un dispositivo afuera de tu teléfono, como un NetKey o un I, que tienes que manejar para hacer una transferencia. No tiene nada de ese sentido, es anacrónico. Entonces, si quieres hacer una transferencia, son las 6 de la tarde, pones una cuenta, se actualiza en 4 horas, se da de alta, ya no puedes hacerla porque ya son las 6 de la tarde. Entonces, tú tienes que esperar al día siguiente. Y ya que vas a hacerla, la envías. No he llegado al otro lado. Le estás preguntando a tu amigo, oye, ¿ya llegó o no llegó? ¿Qué hacemos? Le marcamos al banco. Nadie te contesta, Dios mío. Vean todo ese proceso de emociones negativas que le está dando a los usuarios. Las personas no son racionales. No recuerdan cuánto les diste de interés o cuánto les cobraste. Recuerdan esa emoción negativa. Y con Fondeadora... Porque es su dinero. Están jugando con su dinero. Exacto, exacto. Es como si alguien te agarrara tu cartera y jugara con ella. A todo mundo nos incomodaría, ¿no? Entonces, nuestra obsesión es dar emociones positivas a los usuarios y sabemos que eso va a cualquier mercado que queramos, ¿no? Fíjate que Norman, que está platicando con Nacho Álvarez, uno de los fundadores o el fundador de Moneypool. Y me comentaba que... Sí, lo conozco. Buen tipo. Muy buena onda. Ahí luego tendrás una plática con él. Y luego dice que mucho es parte también de la cultura o la educación digital financiera que hay en el país. Porque, ¿de qué me sirve tener una tarjeta de débito si voy al cajero y lo convierto en efectivo? ¿Ustedes eso lo ven como un gran reto o una barrera? Yo creo que nuestro mayor competidor es el efectivo. Y si lo analizas, el efectivo tiene un gran UX, un gran UI, tiene una gran interfaz de usuario. ¿Por qué? Porque lo puedes ver, lo entiendes de manera inmediata, puedes tocar. Si lo guardas, en tu cajón no desaparece. Cuando le pagas a alguien, sabes que le pagaste, no hay dudas. Le diste el billete y ya le pagaste. Entonces, si lo vemos con esos ojos, nos damos cuenta que la experiencia de usuario del cash es mucho mejor que la experiencia de dinero digital en México. Y cuando te obsesionas con esa forma de verlo, pues por eso regresas a las bases, hacia mejorar la experiencia simple de guardar, pagar y enviar tu dinero. Es lo más importante para cualquier cuenta de banco y cualquier empresa que esté tratando de hacer dinero digital. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo contra el efectivo que si se dan cuenta, pues el efectivo si lo tienes en tu casa no desaparece. Y en tu tarjeta a veces te meten un gol de 10 mil pesos. Exacto. Y nadie te responde. Y te deshace el mes, porque ya tienes que pedir prestado, porque mientras te resuelven estos 10 mil pesos y te lo van a resolver en seis meses, si es que te lo resuelven, pues estás ya apretado en efectivo. Entonces, ese tipo de detalles son los importantes y esa es la forma de luchar contra el cash. Dar una mejor experiencia a todos los usuarios de la que ofrece el efectivo en México. Ahorita que mencionas eso, realmente pues yo sí soy una persona que está a favor del uso de las tarjetas y muy en contra del efectivo. Y sin embargo, retomando pues, ahorita el dato que nos mencionaste, que el 50% de la población cuenta nada más con una cuenta bancaria. Realmente es un reto a futuro para las fintech alcanzar ese mercado que aún no está explorado y que está todavía, como mencionas, obsesionado con el uso del efectivo. Porque pues tenemos la parte de las pymes, tenemos la parte de transacciones de préstamos, que pues hasta hoy en día hay grandes estados que están enamorados del dinero y se niegan al uso de las tecnologías. Es para que alguien pueda mejorar su calidad de vida, necesitan entrar a la economía digital. Y necesitan tener una cuenta de banco, y necesitan poder ahorrar, necesitan poder invertir, necesitan poder generar un historial crediticio que los permita comprar o un coche o una casa. Entonces, eso lo sabemos, ¿no? La pregunta es de un lado cómo los unimos al sistema financiero un poco más formal o cómo les damos suficientes incentivos para que abra una cuenta de banco. Yo creo que, o sea, la respuesta es que no les hemos dado una experiencia suficientemente buena. Cuando alguien ve que su vida va a mejorar a través de usar algo, lo va a usar. O sea, no es si sí o no, si me genera desconfianza o no. Si te mejora la vida, lo vas a usar. El problema es que a hoy las opciones que hay allá afuera no te mejoran la vida. Ahí estaba viviendo un estudio donde parte de este segmento no va encarizado con un estudio bastante completo como mil personas encuestadas. Les daba hasta miedo entrar a una sucursal. Sí. ¿Por qué? Porque no saben cómo los van a tratar. Es que todavía pensamos o piensa mucha gente que ir al banco hasta se echan perfumes, se visten acá, como en la época de los 50, 60, donde ibas con Don Señor Banco, ¿no? El ejecutivo de cuenta del banco, ¿no? Entonces, sí, 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 justo. O sea, hasta les da miedo entrar a una sucursal de banco, pues no, no les está mejorando la vida porque les da miedo pedir un producto muy básico y desde ahí tenemos un problema. Pero, pero, pero sí, sí, yo creo que es a través de haciendo un producto muy, muy útil y envolviendo este producto a través de una comunicación brutal que conecte con las personas. Norman, nos encontramos casi en la recta final de este episodio. Quiero hacer una dinámica contigo. Te voy a decir algunas palabras, unas cinco o cuatro palabritas y lo primero que te venga a la mente, ahora sí, que lo que venga desde tu corazón, nos los puedes decir. La primera palabra es efectivo. ¿Para ti qué representa el efectivo? Me recuerda a la imprenta. O sea, es muy, muy útil en algún momento, pero anacrónico ahora. Ah, era una palabra, ¿verdad? Una palabra, una frase, no pasa nada. Banco. Medici. O sea, el banco más viejo desde hace 500 años está en Italia desde el tiempo de los Medici. Para que se den una idea de qué tan viejo es el sector. Digitalización. La puerta hacia la calidad de vida de las personas. México. Potencial. Y por último, fondeadora. Libertad económica. De lujo, de lujo, de lujo. Por último, algunas recomendaciones sobre todo para aquel emprendedor que se inspiró con este episodio y, oye, tengo este proyecto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué vas a dar? Algunos tips que les pudieras aconsejar. Que se lancen, que se lancen a hacerlo. Nadie sabe lo que está haciendo. Yo no sé lo que estoy haciendo. Estoy muy confundido. Todo el tiempo, cada vez que voy a picharle a un inversionista, cada vez que tomamos una decisión de empresa, pues dudo mucho y es normal y hay que sentirnos cómodos en esta incomodidad. Entonces, que se lancen y segundo, que abran su cuenta en fondeadora, que bajen la aplicación, que corten las tarjetas de su banco y tercero, que me contacten si les puedo ayudar en algo. Yo feliz y sí. Perfecto. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden buscar a fondeadora? En arroba fondeadora y a mí en arroba Norman Müller en Twitter. Perfecto. Chicos, ¿alguna otra pregunta quisiera hacer? Pues yo creo que fue muy, muy completo. Es inspirador y yo creo que nos abre un panorama más a la finte. Queda recalcar que yo también soy usuario fondeadora. Ahí la tengo y excelente, ningún problema. Realmente ya quiero deshacerme de la banca tradicional, pero te ponen los peros para que no te vayas o no te hacen caso. Esa es la otra respuesta que no te hacen caso. Y algo que yo recalco mucho y me quedó muy grabado y que lo complementamos ahorita con lo que dices que es hacer estas actividades positivas, estas buenas experiencias, es la palabra de buena onda fondeadora. Porque justo cuando empieza lo de la pandemia es cuando fondeadora se pone de buena onda y te da este panorama de servicios de estas opciones que yo creo que muchos aprovechamos. Principalmente los que somos clientes, ¿no? Entonces hay un gran excelente valor para tener fondeadora. No, Cago, tienes poestísima la playera, ya me di cuenta, ¿eh? Wow, claro, les voy a mandar sudaderas, les voy a mandar algo. Excelente, está cañón. Andrea, ¿algo último que quieras decir? Pues nada, o sea, la verdad es que yo soy como que súper fan del área marketing, entonces yo amo, amo con mucha locura y pasión toda su página y su imagen y esta parte súper minimalista creo que es súper clara. Y esto que decías, el también como que reinventar el cómo estos conceptos que solemos tener en los bancos y creen que vamos a entenderlo todo creo que también es algo muy, muy importante y la parte obviamente de la atención al cliente y recuerdo también vi que en una de sus notas de su blog que decía el de Kickstarter que su página es mejor que Kickstarter definitivamente lo es, me encanta y pues nada, muchísimas gracias también por tu tiempo. Gracias por los comentarios, tan buena onda, les mando buena vibra. Gracias Norma, en serio por tu tiempo, un episodio de lujo, no podíamos arrancar de mejor manera esta tercera temporada, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba en perpedia, denle en Spotify, ponenle seguir a este episodio, en YouTube, que ya estamos en YouTube, que ya alcanzamos rápidamente los mil suscriptores, eso nos da de gusto para arrancar justamente esta tercera temporada, en Instagram, Facebook, todos, estamos de todos lados, y porque este contenido es muy sabroso y sobre todo porque Andrea nos deben seguir, porque todos lo explicamos con manzanitas, nos vemos en el siguiente episodio, chicos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!